It's the world's greatest Si hago un hueco con los codos en los cojines es para dormirme Pues tengo sueño y tantas cosas de que arrepentirme Deberían repatriarme, tío, solo busco evadirme Tengo el placer de conocerme y mantenerme firme Tú quieres jugar, mira la verdad, no te va a gustar Dale otra calada y comprenderás toda la maldad que hay aquí detrás y me obliga a irme Yo, yo soy un truán, yo soy un señor, soy un andaluz, soy un soñador Nada va mejor, contra esta calor voy a derretirme Cuarenta grados a la sombra, pongo mi nombre en la alfombra No te dejarán en baja aunque te escondas, mi tierra es la bomba Aquí cualquiera te llama hermano cuando son caínes Llevamos el oro en las manos y los euros en los calcetines Somos ruines, barujas por naturaleza, huel con tu siri cerveza La maleza es nuestra fortaleza, el centro lleno de adoquines Yo buscando a las personas buenas, le sigo el rastro a uno al que llaman talega La esperanza aún vive, aunque dan gotas de fe en mi corazón Y sea que los amigos se cuentan con los dedos del pene Esto va dedicado a mi hombre talega, a mi hermano legendario Y Alcoba, cuando conoces a gente así, estas canciones se escriben solas Seguimos en búsqueda, algunos hombres buenos Dice, si mi música avanza, por estas pocas gotas de esperanza Si la maldad te cansa, rompamos esta lanza, en señal de venganza Quedan algunos hombres buenos, los llevé al extremo, guardé la distancia Desfreno, quieres humildad, va a necesitar, tres o cuatro más con la espalda gancha En sí, hay que trabajar, nunca va a llegar con lo que descansa Por mí, déjalo vivir, se quiere lucir con su extravagancia Por fin llega la ambulancia, exceso de confianza El miedo es el factor que mantiene al animal inmóvil Sufre agresiones en el cole mientras lo graban con el móvil Clavando en el boli, en los controles, sus compis solo por hobby De mayores son los mismos que acaban currando de polis Yo brindo, por el defensor del débil claro Porque tiene que haber un buen armado Que le dé la boca a los malos, pa' que esté compensado Si estás de acuerdo, levanta las manos con los veteranos Yo sigo siendo el guardián de mi hermano Las manos en el aire por todas las víctimas del mundo Estamos flotando sobre la instrumental A6Z, tesoros y caras B, 2-0-1-0 A6Z, tesoros y caras B, 2-0-1-0 B, 2-0-1-0 A5Z, tesoros y caras B, 3-0-1-0 A5Z, tono, 완전 baja e B, 2-0-1-0